Cañitas Cañitas nace de casi 70 años en un pequeño bar de la cartera nacional, la cartera que conectaba Albacete con Valencia, donde mi abuelo y mi abuela, Juan y Maruja, cogen un pequeño local y hacen un bar. Antes era trabajar, trabajar, trabajar y no sabías lo que era un día, no sabías lo que eran unas ocasiones y el mayor ejemplo era ese, abrían 24 horas del día, por la mañana hacía un turno mi abuelo, por la noche mi abuela. En casa siempre se han guisado mucho, son grandes guisanderos y de la casualidad que me topo con Javi y nos hacemos al más gemelas, o sea, no nos hemos separado desde que tenemos 6 años. Javi venía a comer a casa, yo venía a comer al hotel, que era como su casa. Cuando íbamos a mi casa jugábamos a la play y cuando veníamos aquí jugábamos en la cocina. Empezamos en Toledo, la escuela de hostelería y de ahí, bueno, salimos con 16 años. Gracias a un concurso nos dieron la oportunidad de ir con una beca a estudiar a GASMA, una universidad única porque tienes un trato muy cercano con los mejores chefs de España. Han sido casi 6 años de formación hasta que volvimos a casa. Queríamos volver, queríamos dar una vuelta, queríamos hacer lo mejor que nunca, queríamos poner el mapa. La carta de barra se basa en reinterpretación de platos típicos con nuevas técnicas y con un formato muy divertido para comer con la mano. Y estás obligado, o sea, te quitamos los cubiertos, tienes que comer con la mano. Una croqueta para que sea perfecta debe de tener un rebozado fino que no se coma al interior. Empezamos a hacerla con leche de oveja, algo que era casi un poco inédito porque la croqueta normal se hace con leche de vaca. Tiene que haber un punto intermedio que la tomes y sea súper ligera pero tenga ese punto de cremosidad, ese punto que le da la leche de oveja, le da el trabajo de hacer la mano y no utilizar gelatina, ni utilizar nada raro. Que supieras que están las dos cosas, que sepa leche y sepa jamón, pero que no se aproveche una de la otra. Lo que hicimos fue pensar en un donut y tras varias pruebas decidimos el rabo de toro, que maduramos sobre 100 días o así. Con eso hacemos el quiso, con mucha verdura, mucho vino, muchas horas, mucho mimo y lo metemos en un molde. Una vez congelado se saca, se pasa por una masa de tempura y se fríe. Una vez frito lo pasamos por un glaseado de queso manchego muy ligero y lo terminamos con un ketchup de verduras asadas y fermentadas que lo hacemos en casa. El producto es temporada, producto es selección de pequeños productores, cosas muy 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 especiales. Tenemos un señor solo para la vita del maresme, tenemos un señor solo para el chipirón de la ría, tenemos un señor solo para la gamba blanca de Altea, otro para el mero negro, otro para la caza. Todos son dos, tres ingredientes, que es un producto muy bien tratado, cada cosa con su punto exacto de cocción, como mejor creemos que funciona. Y uno o dos ingredientes más que lo ensalzan y lo hacen redondo nada más. La alcachofa es un producto muy de temporada y las costumbres y la tradición en la mancha es que cuando algo es de temporada lo que tenemos que hacer es recolectar todo lo posible y almacenarlo. Nosotros con la alcachofa lo que hacemos es confitarla y guardarla en el mismo aceite para poder consumirla durante todo el año. Entonces ponemos mucho en valor una técnica que se desarrollaba antiguamente aquí en la zona y además que es muy útil porque no congelas, no maltratas el producto y se mantiene igual. ¿Con qué lo acompañamos? Con una yema de gallina castellana, una gallina en peligro de extinción que una naranja está recuperando. Utilizamos ese huevo que la yema es espectacular, no tiene nada que ver con la cremosidad que tiene. Lo cocinamos un poco a baja temperatura y lo terminamos con un fuego fuerte con soplete. Todo el plato se termina con un poco de papada de Joselito atemperada que queda como un velo encima de la alcachofa y que siempre cuando servimos decimos que por favor junten todos los elementos, que mezclen todo y prueben un poquito de gran producto. Aoba, nuestro nuevo restaurante gastronómico que abriremos para octubre, también está basado en la recuperación de especies en peligro de extinción de nuestra zona. De variedades olvidadas, por ejemplo de viñas, un discurso que parte de lo natural, de lo orgánico, de lo artesano. Un poco es como volver al origen, volver a recuperar esas técnicas ancestrales, volver a recuperar cosas que ya se habían perdido en el tiempo. Al final creo que la gastronomía tiene que avanzar por ahí, tiene que avanzar porque cada vez los sitios sean más personales, sean más únicos y estén más ligados a su entorno y su localización. El primer premio ganador para Javier Sanz y Juan Sauquillo, restaurante Cañeta Maite. Ganarlo en un pueblo de 4.000 habitantes, donde la gastronomía nunca ha sido un fuerte, para nosotros era un sueño y hacerse realidad es, vamos, estamos en una nube. Cuando la gente como nosotros decide volver con 22 años a tu casa y decide apostar por un negocio, que no es nada fácil. Nosotros vinimos al pueblo para potenciarlo. Nosotros tenemos un gran equipo detrás. Por nuestra parte no hay techo. El techo se lo ponen cada uno y ahí ya buscamos todo. No hay techo se lo ponen cada uno y ahí ya buscamos todo. No hay techo se lo ponen cada uno de los otros días. Que no hay techo. Gracias.